Claro que sí, y además Alejandra, Zahid, que imagínense se comprometieron en Filipita, por Dios. Los míos, de lujo. Oye, de lujo, ¿dónde está el novio del año? ¿Dónde está Zahid Palau? Siempre tengo sorpresas para ti y para todo el mundo. Me encanta, vean. No vean que por fin llegó Carlota. Una música rica, una música rica, que viene el novio del año. ¡Ah, no! ¡Ahí está! Con sus flores, muero. ¡Ay, ay, ay! ¡Pura miel por acá! ¡Pura miel! ¡Pura miel! ¡Pasa, tranquilo, estoy dándole un beso! Carlota, déjalo. Está ahí, venga por acá, por favor, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oye, su primera entrevista como novios en la televisión, y la verdad que les quiero decir que estoy muy contenta por ustedes, que es un paso muy bonito, que lo disfruten un montón, porque más o menos, ¿cuándo ustedes están planeando la boda? Recién lo vamos a planear. Estamos esperando que llegue una wedding planner y recién conversar con ella. Pero no creo que sea... Ahora se le dice wedding planner. No creo que sea más de un año, ¿no? No, un año yo creo que sí. Yo estaba pensando que sea en más o menos abril del 2025, pero tenemos que conversar igual con la wedding planner, porque yo quiero una iglesia específica. Claro, que aquí tiene que haber el cupo. Claro, el cupo. Entonces, la wedding planner está ahorita en otro país, pero estoy esperando que llegue una semana y ahí ya no vamos a sentar los dos. Pero tú no conoces a Aleva y Gorria, que es súper organizada. ¿Qué tiene de malo? Sí, pero me pongo a pensar en una cosa. Ella pone la fecha y él se queda así. ¿Ah, sí? No, no, es que como te digo, no puedo dar fecha ni nada porque sería irresponsable, porque de repente sale otro día y como que no quieren abril, no. Mira, tengo una cosa, Carlos. Pero próximo año. Organizar un matrimonio parece una tarea sencilla, pero no la es, o no lo es. Va a haber momentos donde coincidan. Obvio. Momentos donde discutan. Vamos a ver qué tanto se mete el novio en las decisiones. Exacto. Qué tanto a Ale quiere solo a ella. Porque te digo, en mi caso yo decidí muchísimas cosas. Ay, pía, qué raro, hijita. Ah, qué raro. Amor, ya ves. Si al flaco lo tienes como loquito, me tienes una cosa. Pleito no hubo. No, pleito no te pasa nada. Porque yo decí todo, pues. Pero sin embargo tú dices todo y el pobre flaco también igualito que él. Pero en el caso de ustedes, ¿quieres que ella decida? ¿Quieres tú también participar? No, 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 no. ¿Participar? Para mí, como es algo de los dos, la boda tiene que reflejarse que los dos la hicimos. No, qué lindo. Que los dos la hicimos partícipe de ese momento. Muy bien, entonces va a haber conflicto acá. Yo te voy a contar algo. Uy, no. Yo dije, yo ya había sacado la cita con la wedding planner, todo, porque te enseñan las copas, te enseñan todo. Y Sabi me dice, espera, 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 espera. Yo también quiero estar ahí. Ah, tú lo has bien dicho. Yo quiero ver la copa. Bien dicho. Yo quiero elegir esto. No, la copa tampoco. Sí, amor, también quieres elegir detalles. Algunos detalles. Hasta la servilleta quiere escoger Sabi. Oye, pero escúchame una cosa, no tiene nada de malo. Exacto. Es lo natural. Está bien. El novio tiene que participar. Pero nunca tan minucioso. ¿Sabes qué pasa? Yo te voy a una recomendación, Sabi. A ver, a ver. Dale, Mario. Deja a las mujeres y evítate problemas que ellas elijan la lámpara, que elijan el DJ. Mario. Claro, claro, Marito. Evítate los problemas. Lo que pasa es que si yo la dejo hacer todo, Ale, después la cuenta sale. Ah, bueno. Ay, ay, ay. Es importante. Un invitado juez en una boda. Y ahí les quiero preguntar algo, pero no. Ya, después vamos a hablar de la cantidad de invitados y le vamos a ayudar un poquito a organizar el matrimonio. Ay, qué vive, la amor. Para que ustedes discutan, no en su casa, sino acá en vivo. Ah, qué lindo. Me gusta. Me gusta la idea. Vamos a la pedida de mano. El inicio de toda esta historia. De todo este concepto llamado matrimonio. Oye, con el alcahuete. ¡No, no lo digas así! Alcachofa, se dice. Alcahuetazo. Alcahuetazo, eh. Qué mala eres, soy. Los novios del año son sin duda Alejandra Baigorre y Zahid Palao. Es que literalmente empezaron el 2024 con su romántica pedida de mano. Lo que eran unas vacaciones con amigos en las Filipinas, se transformó en una romántica celebración. Zahid Palao aprovechó la distracción de Ale con las vistas paradisíacas para arrodillarse y sacar la verdadera roca. Un brillante diamante en tremendo anillo de varios quilates. Obviamente, lo primero que hicieron fue llamar a su familia para darles la buena noticia y celebrar el amor. Y luego de tanta celebración, solo estamos esperando la invitación. ¿La boda llegará en el 2024? ¿Será acaso en el extranjero? Hoy los novios nos cuentan todo. ¡Qué lindo! Bueno, esta pareja ya lo tiene casi todo, ¿no? Diríamos. Porque, mire, ya tienen el departamento, además. ¿Qué departamento? Lindo, además. Implementado, listo. Haces... ¡Qué lindo! Salen las cortinas. Y una preguntita. Antes de la convivencia, antes de que preguntemos algo. ¿La pedida de mano dónde fue? La pedida en Filipinas. ¿En Filipinas? Sí. Pía, ¿dónde te pidieron a ti? Como Snake Island. Pía, ¿dónde te pidieron a ti? En Ica. En Ica. En Ica la pidieron a Pía. Pero bonito, ¿por qué? En Ica, es verdad. Con toda la tierra y la arena. Me parece que te estás burlando de mi pedida. Fue en las dunas. Está bien. Exactamente. No, está bien las dunas, pero comiste más tierra y arena. Pero por lo menos a Pía la han pedido. Mira, por lo menos tú has pedido y no te has hecho caso porque ni siquiera estás casado, hijito. Chicos, por favor, no nos debiemos. Estamos, ¿sabes qué? Demos la mejor impresión, chicos. Estamos dando una impresión hasta las patas. Pensé que habían cambiado. No, no podemos. Estamos peor. Estamos peor. Antes del matrimonio, ¿cómo va la convivencia en el departamento de lujo de estreno? ¿Cómo va la convivencia? ¿Cómo va? Lo que pasa es que nosotros netamente no convivíamos, pero siempre me quedaba yo en la casa de Alio, se quedaba conmigo. O sea, ella casi convivía. Ya, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Te diré que es casi parecido. No, no. Nunca se da igual. No es lo mismo porque 24-7 es diferente. Mira, yo te voy a explicar. Lo que pasa es que tenemos dos personalidades tan distintas que en realidad para que nosotros peleemos es complicado porque si yo quiero pelear, Saíl no emite palabras, sonido alguno, entonces ya no peleo. Evita la pelea. Evita la pelea. Y solamente puedo decir una cosa, que esta convivencia para mí ha sido la más perfecta que he visto en mi vida. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Alejandra dijo todo y el otro no dijo nada. Y él solamente llevó su pijama y dijo, me voy a la casa a dormir. ¿Pero para qué? ¿Por qué la gente tiene esa impresión? Yo pienso que Saíl está calladito todo, pero no, ¿ah? Tiene su carácter. Lo que pasa es que yo trato siempre de evitar el conflicto cuando es innecesario. Cuando es necesario guerrearla, la guerrero. Ah, mira, a ver. Pero cuando es una guerra perdida. O sea, tú elijas tu batalla. Sí, yo elijo cuál ganar. La mayoría las pierdo, pero elijo cuál ganar. ¡Ah, ya ves, ya ves! Es inteligente. Esa es la realidad. Inteligente. Ha aprendido, sabe el chico. Lo que pasa es que en verdad yo soy una persona súper buena, todo, pero tengo mi carácter y lo acepto. Lo sabemos que eres buena. Pero todos tenemos nuestro carácter. No, claro, una cosa es... Sobre todo las mujeres, ¿no? Ay, por favor, Mario. No, también los hombres son especiales, pero lo que pasa es que Saíl me deja hacer... Por ejemplo, ayer ni siquiera le avisé y me había ido con unas amigas y regresé y él me estaba grabando molestándome, pero en verdad no se molesta. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué pasaría si Saíl hace lo mismo? ¡Repóndenlo ahora! ¡No, no, no! ¡Ahora! Pero ya ha pasado, ya ha pasado, ¿sí? Que me ido con Facundo, con Ronald, nos hemos ido a distraer saliendo del canal y le escribo ya estando en el lugar. Sí. Vamos a ver, por si acaso me he venido con los chicos a... ¡Videoyamando! 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 ¡A mí eso sí me gusta! ¡Ah, ya ves! Ahí está la pica-pica. No, en mi caso, se ha ido por mí. No, pero por ejemplo, ¿qué pasaría? A mí que me dicen, estoy acá con mis amigos, ¡ah, no! ¿Qué pasaría si Saíl, por ejemplo, si Saíl le dicen estos momentos, acaba de salir con el Agostini y con el Facundo González y estamos aquí tomándonos un café? No hay problema, miren, las cosas son claras. O sea, yo a la altura de mi vida ya he pasado tantas cosas que es así. O sea, el hombre que me ama, así lo amarres a la cama. Ya, pero un ratito, pongas un GPS. Eso no te molesta, pero ¿qué te molestaría? Ahí está, a esa le pregunta, ¿qué es lo que no te gusta que Saíl haga? Escucha, Saíl. ¿Por qué lo digas así? No sé, algo en particular. Es que... Que salga con los amigos, que no te avise, o te avise cuando ya está ahí, o que un poco tarde no te incomoda. ¿Qué? O que no diga nada. Esto sí no lo soportaría. Lo va a matar, lo va a matar. ¡Ah! 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 ¡Ah!